Nosotros estamos dentro de la investigación de Emiliano Sala como observadores por ser el organismo titular, digamos, del organismo nacional y, bueno, Emiliano ser nacionalidad argentina, ¿no? Así que formamos parte del equipo, si bien no tenemos una actitud activa, sino como observadores, pero estuvimos recibiendo toda la información de la investigación desde el primer momento. ¿Se puede establecer de quién fue la culpa? ¿O de quiénes? Bueno, yo entiendo mucho la posición de la mamá, es más, nosotros estuvimos reunidas con los familiares y a veces establecer la culpa no es, en este caso, una responsabilidad de los organismos de investigación, ¿no? Eso hay que aclararlo. Hay varias investigaciones en paralelo, sobre todo una investigación judicial. Si bien el informe que va a sacar la AIB va a servir mucho para entender qué es lo que pasó, no va a poder darle la respuesta respecto de quién va a ser el culpable, ¿no? La justicia está avanzando también en la investigación respecto de, bueno, de supuestas irregularidades que podrían existir en la contratación del vuelo, que podría ser uno de los temas. Las juntas como observadores, ¿el piloto estaba habilitado para ese tipo de vuelo? El piloto estaba habilitado para realizar un vuelo, o sea, la habilitación que tenía era piloto privado de avión. Lo que no está todavía constatado es si tenía habilitación para realizar el vuelo nocturno, porque, bueno, hay que entender que esta era una aeronave de matrícula norteamericana, por lo tanto tenía una doble convalidación. Hay una parte que es la certificación norteamericana de la FA y una parte que es la certificación de ASA. Y en este caso, el piloto tenía una convalidación de matrícula y no está todavía verificado si tenía la habilitación para el vuelo nocturno, ¿no? Vemos que tiene ahí muchas hojas, muchos documentos. ¿Qué es eso, Pamela? Bueno, en realidad salió un preliminar que, bueno, todos conocen. Nosotros tuvimos ese preliminar previo. ¿Ah, él lo tiene, no? Sí. ¿Lo tiene? Sí, bueno, esta es la versión traducida, incluso está en la Junta de Investigaciones en nuestra página. Nosotros, como observadores de la investigación, recibimos previamente esta información antes de que se publique. ¿Me lo puedo permitir? Sí, por favor. ¿Hay algo que sea secreto o recetado? No, 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 no. Esto es público. Esto es público. Lo pueden ver en la página del organismo. Lo que hicimos nosotros fue hacer la traducción oficial porque somos los responsables de informarle a la familia de ese preliminar. Y así lo hicimos antes de que sea lo publicado. Y después, en función de ese preliminar y toda la información que teníamos, llevamos una batería de preguntas a esta reunión que tuvimos en Inglaterra, ¿no? ¿Qué le pasó a ese avión? ¿Qué pudieron reconstruir? Sale el vuelo, toma un nivel de vuelo normal, recto y nivelado. ¿Y después qué? En realidad, bueno, van a ver en el informe, hay toda la secuencia porque sí lo que está determinado es cómo fue la secuencia del vuelo y los puntos de radar. Acá intervienen tres radares, el de Jersey, el de Jersey y un radar francés, exactamente. Y ahí hay diferentes alturas. Hay un pedido del piloto de descenso. Está en una situación de meteorología complicada. Por lo tanto, se le habilita ese descenso. Se le pide al piloto a ver si él quiere seguir descendiendo y en realidad dice que no, que estaba esquivando un núcleo. A ver si lo podemos entender. ¿Hasta aquí viene un vuelo normal? Exactamente, sí. Vamos siguiendo la ruta. ¿Ahí pide un descenso? Sí, hay un descenso a 4.300 pies que está habilitado por el controlador y después empieza a hacer una especie de giro para volver al plan de vuelo que tenía especificado. Y después sí hay una serie de descensos que ya después no se tiene registro, no hay ningún aviso del piloto respecto de qué es lo que le estaba pasando. Y bueno, la última parte es donde realmente hay una pérdida de control en vuelo importante, hasta el último punto de radar que se encuentra a los 2.300 pies. Hubo, acá es lo que le llama la atención a los investigadores, es esta, el viraje hacia la derecha. O sea, ya ven ustedes que no es un vuelo recto nivelado y cada flecha amarilla indica una variación en la altura. Exactamente. ¿Había una tormenta? Sí, había tormenta, llovizna, si bien cuando él sale del aeropuerto tenía una visibilidad de más de 10 kilómetros, pero estaba previsto llovizna, la aeronave estaba preparada para hacer ese vuelo. Claro. El tema es que empieza a encontrarse en el transcurso del vuelo peso mayor de la tormenta. Sí, sí, sí. Gracias.